Que empecé notando la mal y ya le diré Y no soy malandro Hoy me juzgan por carros en los que ando Todos piensan que me he paseado por evago Pero tengo negocios por todos lados Sufrimiento que aguante por varios años Pero ahorita disfrutando el resultado Malas noches las cambié por encerrones Con mujeres con la clica hago un desorden Soy amigo del amigo y que me traten con mucho respeto Tengo tachados por ahí varios culeros Se creyeron que no les llegaba el precio Por no tener las ganancias que hacían ellos Mi papel simplemente fui incrementando No tuve que hacer ni un pacto con el diablo En casa al cerrero cuchillo de palo Si no entienden busquen el significado Sigo generando mucho casmo ni, casmo ni De morro soñaba con sobresalir Y fue así Ahora bien tráneado y bien bajo perfil Sigo así Ahora que van a contarme a mí Y así suena su compa Jesse Castillo Y por un diamante record Y nos vamos hasta Obregón Y así suena su compa Jesse Castillo Y con Ricky Fierro Fierro Sigo generando mucho casmo ni, casmo ni De morro soñaba con sobresalir Y fue así Ahora bien tráneado y bien bajo perfil Sigo así Ahora que van a contarme a mí